hola bienvenidos a mi canal vamos a hacer un pastel de frutos secos y para los frutos secos yo ya utilicé que es el pegamento pegamento transparente o blanco pintado en color de pintura acrílica color el rojo amarillo verde naranja simplemente lo que voy a hacer es dejar secar y simplemente despegar con mucho cuidado y hacer tiras como éstas y luego cortarlo en forma de cuadrito para que me queden lo que serían los frutos secos y como pueden ver aquí ya ya terminé yo ya los corté simplemente separé algunos y algunos ya los mezclé vamos a pintar nuestra porcelana fría en color café oscuro y vamos a agregar lo que serían los frutos secos y vamos a revolver yo me equivoqué revolver demasiado ustedes traten de no no revolver mucho de no amasar mucho simplemente para que se vea lo que serían los frutos secos y yo voy a utilizar lo que sería un pastillero o un molde para que se me forme lo que sería el pastel en forma de redondo ustedes pueden utilizar un cortador simplemente agreguen lo que sería el plastiquito este plástico para evitar que se pegue y salga con mayor facilidad le damos la forma quitamos el exceso vamos a planear bien y como pueden ver aquí ya quedó mi pastelito de esta forma con los frutos secos yo voy a durar un poquito más pero como les digo ustedes no mezclen demasiado para que se vea mucho mejor y ahora vamos a darle textura con un cepillito de dientes o un cepillo de manicure yo voy a usar ambos para que quede tanto de adelante como de arriba como de abajo voy a darle también con un poquito de una bolita de aluminio que yo hice con un pico para que sea más fácil y aquí ya está ahora sería pintarlo yo voy a utilizar este tiza color amarillo diluido en un poco de agua y ahora tiza color un poquito más oscuro color naranja entre naranja y café para darle el acabado pero si ustedes no tienen tizas pueden utilizar pintura acrílica no hay problema cualquiera de las dos es está bien vamos a dar seguir yo voy a crear mi pastel un poquito más tostado yo le voy a llegar un poquito más de café a la mezcla y aquí ya quedó mi pastel ahora simplemente con la ayuda de un cúter voy a cortar un pequeño triángulo para que se logre apreciar lo que sería la parte interna cortamos con mucho cuidado y ahora vamos a darle la textura pueden utilizar yo estoy utilizando esta herramienta pero pueden utilizar un palillo o algún alfiler o alguna aguja de esta forma también vamos a darle al triángulo que cortamos y una vez que terminemos vamos con la decoración de la parte de arriba yo voy a adornar con piñones primero voy a dar pinceladas aquí que queda un poquito más más blanco que la pintura acrílica no se ha secado correctamente pero vamos a seguir con la parte de arriba como les digo yo voy a adornar con piñones parecidos tipo a la jonjolí voy a poner pegamento y lo voy a poner alrededor del pastel bueno aquí ya estoy colocando lo que sería la última el último piñón y voy a poner barniz en la parte de arriba y con la ayuda de nuestro palillo vamos a esparcir por todos lados que quede bien excepto los piñones y como pueden ver aquí ya está nuestro trabajo final es un pastel de frutas secas muy fácil y muy sencillo de hacer como pueden ver se pueden apreciar los frutos secos espero que se animen a hacerlo y que les haya servido y que les haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial